Bienvenidos a La Nave de Papel, el único vehículo donde para viajar necesitas la imaginación. Mi nombre es Jesús Arasúa y como siempre les doy la bienvenida a este espacio de recreación de cuentos. El día de hoy vamos a continuar con las lecturas de segundo grado de primaria de allá por 1990, precisamente un cuento de La Fontaine titulado La Zorra y el Cuervo. La zorra salió un día de su casa para buscar qué comer. Era mediodía y no se había desayunado. Al pasar por el bosque vio al cuervo que estaba parado en la rama de un árbol y tenía en el pico un buen pedazo de queso. La zorra se sentó debajo del árbol mirando todo el tiempo al cuervo y le dijo estas palabras. Querido señor cuervo, ¡qué plumas tan brillantes y hermosas tiene usted! Apenas puedo creerlo. Nunca he visto nada tan maravilloso. Me gustaría saber si su canto es igual de bonito, porque entonces no habrá duda que usted es el rey de todos los que vivimos en el bosque. El cuervo, muy contento de oír esas alabanzas y con muchas ganas de ser el rey del bosque, quiso demostrarle a la zorra lo hermoso de su canto. La zorra se tapó las orejas, pero abrió bien el hocico para atrapar el queso que el cuervo dejó caer al abrir el pico. Lo atrapó, lo masticó despacio, lo saboreó, se lo tragó y le dijo al cuervo, Muchísimas gracias, señor cuervo. ¡Qué sabroso desayuno! La zorra se fue relamiéndose los bigotes y el cuervo se quedó muy, pero muy pensativo. Esto es La Nave de Papel y como siempre agradecemos a todos los que están compartiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube en Cuentos para Cantar TV o a través desde el Facebook de Cuentos para Cantar como niños. Los invitamos a que compartan con nuestros hashtags, La Nave de Papel, Soy Provocador de la Lectura, entre otros. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Jesús Arasúa y estamos en La Nave de Papel.